Oye chavales, tengo ya aquí el test, vamos con el test, Daimiel e Ignatius, momento cumbre, tiramos la careta Robert, ahí la tenemos, venga Pero es competición Si, no, 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 se responde si vamos a la hora, venga Antón Daimiel responde Ignatius Lo que nadie se atreve a responder Son preguntas que tú Ignatius tienes que ir respondiendo en formato, la respuesta que te dé la real gana Una respuesta corta, breve Sí, bueno, sí Vale La primera para Ignatius Vale ¿Cuál sería, Ignatius, para ti el fin del mundo perfecto? ¿El fin del mundo perfecto? Uf, mi madre No sé, yo creo que nos coja a todos, por lo menos conociéndonos a nosotros Yo creo que el fin del mundo perfecto sería lo que decía antes Una sociedad no puede permitirse un número de personas elevado que se conozca a sí mismo Sería así, o sea, que todos nos acabáramos conociendo a nosotros mismos Que se fíguéramos quienes somos Que en vez de intentar hacernos un hueco en el mundo Nos hayamos hecho un mundo en el hueco Y entonces que todo implosionara Todo el mundo sabiendo quién es Una gran explosión Y luego ya la explosión, ¿no? Y luego ya la explosión Exactamente de la manera más digna sería eso Vale Un meteorito, una movida de estas, ¿no? Ok Antonio de Miel Una de las muchas predicciones de Nostradamus Habla de Un terrible ataque de Oriente a Occidente que cambiará el rumbo de la historia ¿A qué se refirió? A La pandemia B La conquista de Bollywood En el cine mundial C El fichaje de Lee Chung-Sho Por la Real Sociedad en 2003 Bueno, mucha gente piensa que se refería, por supuesto, a esta pandemia del coronavirus Lo que pasa que como toda profecía puede tener una contra profecía Y hay mucha gente que piensa que fue Estados Unidos a través de su ejército Quien provocó el inicio de la pandemia en Wuhan, ¿no? Donde tienen, hay una pequeña base Porque la última gran peste, sabéis que hay una peste siempre en el año 20 de cada uno de los últimos siglos O una pandemia La última se nació en una base militar en Estados Unidos La que se llamó Gripe Española Entonces, bueno, yo creo que se referiría a eso porque el jugador de la Real Sociedad Yo creo que no le hubiera llegado esa inspiración a Nostradamus Ni fun y fa Ignatius, la superstición es la creencia que consiste en atribuir carácter mágico a determinados sucesos ¿Cuál ha sido, Ignatius, la superstición más rara, más extraña que has conocido en tu vida? Uf, no lo sé La superstición Yo, bueno... ¿Alguna de broncano, de qué, alguna superstición rara que ellos tengan? El grito sordo que yo hago Me empezó como una especie de superstición, una especie de manía Era como un tic que yo hacía, pero con la edad de 12 años en la adolescencia Me empezó eso Y me acuerdo de, incluso antes de un examen Me daba el trastorno mental Obsesivo-compulsivo De tener que hacer eso Porque si no pensaba que no me iba a salir al final del examen Alguna vez hasta la profesora me echó de clase Porque pensaba que al hacer así le estaba vacilando Era una especie de manía supersticiosa que yo tenía Como se te ve por Skype ¿Nos puedes dedicar ahora mismo, para después montarlo, un grito sordo ahora mismo? Pero por favor, eso es lo mínimo Eso es lo mínimo que se despacha en esta casa Si algo he aprendido en estos 15 años, vas a hacer esto Esto es lo máximo que yo puedo Daniel va con la cuarta pregunta El número 13, romper un espejo o pasar por debajo de una escalera Son algunas de las cosas que pueden torcer tu futuro De las siguientes situaciones ¿Cuál pensarías que es un síntoma de que el mundo se acaba? A. Cuando un concursante de gran hermano se convierte en presidente del gobierno B. El día que la iglesia venda los bienes del Vaticano para dárselo a los pobres C. Qué cabroncete eres Dani, no sé si me preocupa más la ceula C. Cuando el Atlético de Madrid gane la Champions D. El día que Dani Garrido o Escorial se casen Bueno, a ver, empiezo por el final No lo veo viable Desde luego que no La opción D No Creo que la opción C, la Champions del Atlético de Madrid Bueno, pues sería como mucha gente ahora está comentando Que hay un antes y un después Sería un mundo diferente Y lo de la iglesia tampoco lo veo Lo del gran hermano Pues sí, sí, posiblemente Es algo que está empezando a forjarse En realidad Como la piedra Y Natius, ¿quién debió acudir a que leyesen las cartas Para poder cambiar su futuro más próximo? A. Lopetegui antes del Mundial de Rusia B. Los jugadores del Barça antes del partido de vuelta en Anfield O C. Florentino Pérez cuando vendió a Cristiano Ronaldo Bueno, yo A mí personalmente Ahí lo que más me toca es lo del Barça Yo soy del Barça Y la verdad es que aquello fue muy duro Aquello había que Sí, sí, sí Había que haberlo Previsto de alguna forma de antemano Porque fue un palo Yo me acuerdo que aquella noche Además, vi el partido aquí en un bar Que es la La sede de los De los fans de De Liverpool Una cervecería irlandesa Aquí en Malasaña Y estaba rodeado de aficionados del Liverpool en ese momento Y no veas el bajón que me dio Tuve que ir al Parque del Retiro Y dar un par de vueltas al Parque del Retiro Antes de tranquilizarme y volver a mi casa a dormir Te lo juro Sexta pregunta Una de las siete predicciones de los mayas dice Que el hombre cambiará su conciencia Y será más solidario y puro Menciona un deportista actual Que contradiga esta predicción de los mayas Recuerdo El hombre cambiará su conciencia Y será más solidario y puro Ya empezamos con Con los riesgos Los riesgos de demanda Que yo Hoy entrando Ignatius Pensaba que estaríamos más cerca que nunca Pero soy yo el que El loco Tú eres Ignatius Claro, claro El que me tengo que lanzar Pues Es que Yo creo que no conocemos de verdad Tan en profundidad Y tan personalmente A los jugadores Nos dan una impresión Por lo que vemos En En los campos y tal Luego todos los que los conocen un poco Nos dicen que en el cara a cara son buenísimas personas Pero en lo que es el terreno de juego Yo creo que algunos podrían ser mucho más solidarios Yo lamento tener que nombrar a Cristiano otra vez Pero Cristiano Es que me hizo mucha gracia aquella imagen En la que levantó la mano Que parecía que Que pedía fuera de juego Cuando marcaba un gol Un compañero suyo ¿No? Sí Sí, sí Lo recuerdo Ignatius El refranero español dice Alguien vendrá Que bueno te hará ¿Cómo te imaginas Que será la persona Que te sustituya A ti En el futuro? Mi hijo El heredero Claro Yo creo que mi hijo Y José Mota Están trazando entre los dos Un plan para Para destruirme Los nuevos Ahí me lo he cansado Como son Goku Ignatius Y lo mismo Tu hijo Te retira la pensión O la dotación ¿No? Claro Exacto Exacto Se va a vengar O te mete en un hangar O te mete en un hangar Ahí cuando cumplas Que no espere mucho Con 55 Es verdad No va a tener ningún tipo De misericordia Serás un Ignatius Emérito ¿No? Exacto No vayas a Botsuana Octava pregunta Para Daimiel ¿Qué gran predicador Dijo la siguiente frase? Tengo tres perros peligrosos La ingratitud La soberbia Y la envidia Cuando muerden Dejan una herida profunda A Diego Pablo Simeone B Ignatius Farray C Martín Lutero D Marcelo Bielsa Pues mira Descarto a Simeone No lo veo llegando hasta ahí Por la profundidad Ignatius podría colar Bielsa Si dijo esa frase Bielsa Tardó 10 minutos En decirla Así que no creo Le cortarían antes Y Lutero Podría ser Entre Ignatius y Lutero Voy a decir Lutero Porque si no Lo hubiera visto viral Lo de Ignatius Eso es correcto Oye, oye, oye Qué buena La dijo Lutero Podría haberla dicho Nacho Pero no la dijo La dijo Lutero Qué capacidad de deducción Antony La verdad Has ido Según ibas Poniendo X Lo ibas narrando Como si esto fuera La película De la serie De Sherlock Holmes Quedan dos Una para Ignatius Otra para Anthony Ignatius ¿Cuál de las siguientes Profecías Corresponde Al evidente Baba Vanga? Son Tres opciones Y tienes que elegir Una, claro Ah, en 2100 Un sol artificial Iluminará La cara Oculta De la Tierra La cara oculta La cara oculta De la Tierra Opción B En 2175 Los Juegos Olímpicos Estarán disputados Única y exclusivamente Por robots Y C La raza humana Se convertirá En la mascota De una raza Extraterrestre Que será Peludito arriba Peludito abajo Y en el medio Un tajo Y Ignatius Tienes que elegir Tienes que elegir Una Una de las tres De la vidente Esta De la vidente Baba Vanga Baba Vanga Conocidísima Baba Vanga Raza humana Convertida en una mascota De extraterrestre Los Juegos Olímpicos Del futuro Solo por los robots Y en 2100 Un sol artificial Va a iluminar La cara oculta De la Tierra Yo me Te canto Por la Sol artificial Eso es Correjo Vamos ahí Baba Vanga Es Macedonia Macedonia Y tiene Cuántos años tiene Sí Macedonia Y un poquito de fruta 85 años La podéis buscar Baba Vanga Baba Vanga Baba como Baba Y Vanga con V Y Vanga como Vanga Y es ciega Que bueno Bueno pues eso le hace Mística Clarividente Y herbolaria Estoy leyendo la descripción Pero es su nombre de verdad O es el apodo de Bueno se llama Vangelia Pandeva Dimitroa Según Wikipedia Es como decir Maradona Maradona El pelusa O Messi La pulga No se que no se cuento Baba Vanga Baba Vanga O Pelé Nombra Anthony para cerrar Y son 1, 2, 3, 4 y 5 Nombra un miembro de carrusel Que cumplirá Alguna de estas profecías En su futuro cercano A ver Quedarse encerrado En el ascensor Con un jefe Al que odia Pues Voy a decir Juan Ochoa Piche Pasea bien con todo el mundo Yo me llevo bien con todo el mundo Que decía Juan Cuando se pilló Nadie lo sabría Cuando se pilló El empacho de los erizos Ay piche He comido 80 erizos 80 erizos Tener Una discusión de pareja Que le haga dormir Varios días en el sofá Esto Casi me vale Cualquiera Para esto Pues vamos a decir Que tengo confianza Con el Benjamín Zarandona Sí, sí, sí Impresionante Benjamín tiene parejas Que no lo sé Si tiene pareja ahora mismo Claro Cuando tengo Sí, sí, sí Bueno, dejemos el tema Sí, sí Vamos a Venga Aparcarlo Supongo que sí No lo sé Sí La verdad es que Dice Andrés Sí, en plan No te metas así Muy bien Muy bien C Descubrir durante la cuarentena Que se le da bien Cocinar Mandanga Aquí me añaden Uff Drojaína Esto Pasa Pero bueno Si es un poco en plan Sí, para Para vender No, no Para consumir No, bueno Para pasar el rato Consumo propio Consumo propio Espera Presidente Daniel Álvarez Villanueva Consumo propio Como el que hace un bizcocho Dice Bueno, como está allí en Apartado Una tortilla de monguis Una cosa así Apartado en el caserío Y eso Vamos a decir Eh, y Turralde Eduardo de Turralde Tú recoges Y Turralde ¿Recoges monguis ahí en el...? No, no Hay buenas setas por ahí, ¿no? No, aquí no Pero a la u tienes Claro A la u A la u casa, ¿no? Vale A la u tienes monguis, claro Porque ahí en Cristiania Y cuando fuiste con 19 años Ahí nada Me cojo en Dices allá la cuenta Ahí algún día Madre mía Que casi salimos Volando Oye, y Turralde es un poco El Ignatius Farray de Carrusel, ¿eh? Grita más Hola Hola, y Turralde Allí probé por primera vez El potzai ¿Qué es el potzai? Bueno, en cada zona Lo dirán de una manera El potzai Es un té de raíces de marihuana Ajá Como un bonsai Pero de marihuana, ¿no? Eso Pero es un té Hacen té Con las raíces de la marihuana Madre mía A las 5 El té de las 5 de la mañana ¿En un rollo estramonio o algo así? No sé qué día Pero yo Ya os contaré ¿Perdiste la virtud Después del té? No, no, no Se está asustando a Seinatius De lo que estamos hablando De Inatius Pero no fue antes de arbitrar O arbitrando Fue unas vacaciones O sea, ¿cómo será Carlos el Deportivo Que yo pasas por ser Como el normal? Efectivamente Y te quedan dos Tengo muy poca reputación Es lamentable Pero coño Equivocarse de persona En el Whatsapp Y mandar Una foto íntima Claro, no voy a leer Lo que está entrecomillado Vale Foto p Sí Big pic ¿A quién le podría pasar esto, Antonio? Uff Pues ¿O a quién le ha pasado ya? No, seguro que ha pasado Claro O a quién no le ha pasado Voy a decir Voy a decir que además lo hizo Con un alto porcentaje de acierto Quiero decir que Pues a lo mejor Ha tratado de mandar solo dos o tres Y en una le pasó Escorial Vaya hombre Mal Están pegando las drogas Que pa' aquí Mal, mal, mal Y la última Decidir quitarse las costillas flotantes Para lo que sea Casi prefiero la anterior Quitarse las costillas flotantes Lo hizo Paula Vázquez, ¿no? Tala Talavera Ah, me dañó la muñeca Talavera Una pintura pinta y parada Marilyn Manson, ¿no? Tiramos unas cuñas Y vamos con Inati Se la despedimos Qué grande eres Qué grande soy Porque ahí está Casi se mirar No, 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 no.